Tu barco es una maravilla, señor Andrew Pásame los frigolitos, ¿no? La vida es un juego de azar Un hombre crea su propia suerte, Archie Y esa vida sin raíces le resulta atractiva, ¿verdad? ¡Claro! Andamos a gusto el otro día mandando, andamos matando Lagartiques a pedras y ahora andamos con gente, iri, puro chocante y hacendado a gusto Dos buchillos, pastor, con todos de favor Entonces andamos a toda madre, ¿no? ¿A qué preguntas esas? Asociéguese, vieja güey You're here There's nothing I fear And I know that my heart will go on We'll stay forever Yo a gusto se da, ¿verdad? Está fresco Oye, ¿crees que hay galovino o mojarra aquí? Se ve grande y ya tiro Agarra el cimiento, me la cobran como nueva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!